¿Qué está pasando en el mundo? Se filtró la información que hubo un atentado e intento de asesinato contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Algunos analistas dicen que al desaparecer Putin terminaría el conflicto de Rusia y Ucrania. Otros dicen que aumentaría más la represalia si pasara el hecho de que Rusia no se detendrá en su conquista de Ucrania, pero Occidente seguirá apoyando a Ucrania en lo económico-militar. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Les voy a pedir que presten mucha atención al informe que ya mismo nos va a presentar Andrés Klippan. Andrés. Una noticia que se generó en Alemania, que no tuvo demasiada repercusión, pero que es realmente impactante. ¿Quisieron asesinar a Vladimir Putin? Mirá. ¿Se imagina qué ocurriría si Vladimir Putin fuese asesinado? En Alemania aseguran que fracasó un operativo secreto para matar al presidente ruso. La información de inteligencia afirma que un dron kamikaze cargado de explosivos se estrelló a 20 kilómetros de su objetivo, un parque industrial donde se creía que iba a aparecer el ex coronel de la cajera. Los responsables del malogrado magnicidio habrían sido agentes de los servicios secretos ucranianos. Los detalles de la operación fueron revelados por el diario alemán Bill en base a fuentes cargadas a la inteligencia de Kiel. El vehículo aéreo no tripulado fue lanzado desde Ucrania el domingo y pretendía estrellarse contra el parque industrial de Rednevo, cerca de Moscú, donde Putin tenía prevista una visita. El dron era un modelo ucraniano, UJ-22, que al parecer transportaba 17 kilos de explosivos plásticos C4 en 30 bloques. Varios medios rusos se informaron sobre el impacto de un aparato no tripulado a pocos kilómetros del supuesto objetivo. El modelo tiene un rango de 800 kilómetros de alcance y Rednevo está a 500 kilómetros de la frontera ucraniana. Pero no solo el dron kamikaze no llegó a destino, sino que el aparato de inteligencia ucraniano estaba mal informado. En realidad, el mandamás ruso iba a visitar el parque industrial, pero no el domingo, sino cuatro días después, el jueves. Estas son las imágenes tomadas por la agencia Redwood durante la visita de Putin, realizada efectivamente el jueves 27 de abril. Como se puede apreciar, es ni más ni menos el polígono industrial Rudnevo, que se dedica a la producción de vehículos aéreos no tripulados. Un propagandista de Putin, Paval Surabin, había divulgado que el líder del Kremlin tenía previsto visitar, el domingo, un parque industrial en Moscú, sin dar ninguna hora. ¿Fue una estrategia de desinformación? ¿Putin canceló la visita a la fábrica de drones a último momento? Son preguntas sin respuesta. Hasta ahora, Kiev no se pronunció sobre las afirmaciones del diario alemán. Sin embargo, los especialistas coinciden en que un ataque de precisión contra el jefe del Estado ruso con un dron kamikaze es una acción casi imposible. El mero hecho de que un dron de este tipo llegue a las cercanías de un lugar donde Putin planeaba alojarse es una bofetada. Los medios de comunicación estatales rusos no mencionaron el incidente del dron en su informe sobre la visita de Putin al parque industrial. En caso de ser verídico el intento de magnicidio, puede tener implicaciones para la seguridad del presidente ruso, teniendo en cuenta lo obsesionado que está Putin con su propia seguridad. El uso de drones en asesinatos selectivos presenta un nuevo desafío para las agencias de inteligencia y los gobiernos de todo el mundo. El desarrollo de la tecnología de drones ha facilitado que individuos y grupos lancen ataques mortales con un riesgo mínimo para ellos mismos. El portavoz de la Corte Penal Internacional hablando sobre esa orden de arresto contra Vladimir Putin al que acusa de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia. Una realidad que la UE, la Unión Europea de Radiotelevisiones Públicas, destapó y contó hace un mes, entre ellas Televisión Española. Hoy nos acompaña Pilar Requena, compañera de esta casa y además también presidenta de la red de periodismo de investigación de la UE. Muy buenas tardes, Pilar. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos escuchado a Rusia que no le da importancia a esta noticia. Para Ucrania es una decisión histórica. ¿Cómo valoraste esta decisión de la Corte Penal Internacional? Vamos a ver, lo que dice Rusia es que no reconoce porque no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, pero está claro que han apuntado directamente al responsable y a la responsable segunda de este traslado forzoso de niños ucranianos de territorios ocupados por el Kremlin a Rusia. La segunda persona contra la que también se ha dictado orden de arresto es María Liova Velova, que es la comisionada para los derechos de la infancia de Rusia, a la que nosotros señalábamos ya como la principal artífice de toda la organización de este traslado, pues porque la vimos en numerosos vídeos participando en ese traslado, recibiendo a los niños, yendo también a los territorios ocupados por Rusia a ver orfanatos y a ver a niños heridos, etcétera, etcétera. Estaba claramente implicada. Eran las dos personas que, por otro lado, en nuestra investigación, también el fiscal experto en crímenes de guerra, Ritz Brody, también señalaba como los responsables que en cualquier investigación que se hiciese sobre el tema tenían que ser los señalados. Dos días después, además de que la red de periodismo de investigación de la URE publicase la investigación, Putin volvió a aparecer después de casi un año, porque la última vez que había aparecido fue en marzo del año pasado, junto a Velova, junto a Alioba Velova, para decir que había muchas familias rusas que querían adoptar niños ucranianos y dar a entender lo que ellos siempre dicen, que esos niños son rusos, puesto que están en territorios ocupados por Rusia. Pero también es cierto que hay declaraciones de María Velova que dice directamente que los niños de los territorios ocupados y de Ucrania son rusos, son susceptibles de ser trasladados a Rusia. Son trasladados niños desde instituciones estatales ucranianas, es decir, en orfanatos o en centros de acogida. Niños también que son separados de sus padres, bien en los campos de filtrado de los rusos, el padre o la madre es detenido, un niño es llevado a Rusia o niños que han quedado solos por bombardeos. Y luego se han quedado también con niños en campamentos de verano a los que padres de territorios ocupados que luego han sido liberados por Ucrania mandaron a sus hijos un poco para apartarlos de la guerra y que luego no los ha devuelto Rusia. Un traslado forzoso de población civil es ya un crimen de guerra. Un traslado forzoso de niños además no solo es un crimen de guerra, sino que es doblemente crimen de guerra, porque estamos hablando de menores y además contravienen los convenios de Ginebra. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Se filtró la información que hubo un atentado e intento de asesinato contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Algunos analistas dicen que al desaparecer Putin terminaría el conflicto de Rusia y Ucrania. Otros dicen que aumentaría más la represalia si pasara el hecho de que Rusia no se detendrá de su conquista de Ucrania, pero Occidente seguirá apoyando a Ucrania en lo económico-militar. Europa es la que está sufriendo más con esta guerra de Rusia y Ucrania por las sanciones que han puesto a Rusia. Han provocado que los suministros energéticos sean más escasos y el aumento de los precios en la importación para el consumo. Te invito a ver el video. Duro mensaje del presidente de Rusia Occidente. ¿Cuál sería su reacción si Rusia decidiera poner bases nucleares en México y Canadá, cercanas a las fronteras de Estados Unidos? Estas declaraciones han sido ya que la OTAN está cerca de las fronteras de Rusia y tratan de rodearla. No te pierdas el próximo video. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación. Y activa la campanita. Gracias.